¿Quieres decir que tal vez simulan el orgasmo? Es posible. No digas tonterías. ¿Por qué? La mayoría de las mujeres lo han simulado en un momento u otro. Pues conmigo no lo han simulado. ¿Te encuentras bien? Oh, Dios. Dios. Ahí, ahí, justo ahí. Ya. Sí, 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 sí. Ah, ah, ah. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Desnudos y a los Gritos. Hola, Gus Eppel, ¿cómo estás? Bien. Hola, Luz Azoli. Hola, Silvia Barton. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Todos bien. Bienvenido, Jorge Asís, al programa. Gracias por venir, ante todo. Muchísimas gracias a una persona tan ocupada como vos que hayas accedido a visitarnos. Hoy vamos a hablar de literatura erótica. Hoy vamos a hablar de literatura erótica. Recién escuchábamos la famosa escena de cuando Harry conoció a Sally, donde ella demuestra que las mujeres fingimos el orgasmo. Bueno, hoy lo desnudamos a Jorge Asís. ¿Y qué nos hace gritar? La literatura erótica. Y como nos hace gritar la literatura erótica, estamos escuchando de Serge Gainsbourg y Jane Birkin, que quiere decir yo te amo, yo tampoco, que fue esta escandalosísima canción, hiper censurada, que en los años 60 causó gran escándalo. Él, feísimo, cantante francés, y ella, starlet, actriz británica, que se enamoró perdidamente de él. Qué lindo. Y vos sabés que Anais Nín decía que el erotismo es una de las bases del conocimiento de uno mismo tan indispensable como la poesía. ¿Te gusta esa frase, Jorge? Es una frase. Pero tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Cuando yo estaba con Serge Gainsbourg y Jane Birkin, y ese tema, que la verdad que me hizo tan conocido a Gainsbourg, aunque Gainsbourg tiene otro, que es La Javanese, que es de lo mejor que se escribió en poesía francesa. ¿Te acordás de La Javanese? Sí, me acuerdo. Es de... La maravilla. Señores oyentes, lo tenemos así, cantándonos en francés. Y yo, me parece que la mejor versión de La Javanese es la de Juliette Greco. Belísima. Que la verdad, no tiene que hablarse del cuerpo, ni de orgasmos escandalosos, y tantas cosas para tratar el erotismo. Un tema como La Javanese, yo lo encuentro mucho más erótico que Je t'aime, moi non plus. Estoy completamente de acuerdo. Te parece, ¿no? Yo como no la conozco, no puedo opinar. No conoces a Gainsbourg. A él sí. A él sí, a Jean-Michel Quintana. Goyeneche, de la chanson francesa. Porque cuando vos lo veías a Goyeneche cantar tangos, en el último tramo, casi no tenía voz. Pero la gente de tango, y estoy aquí con una gran especialista de tango como Luz Sassoli, la gente de tango se volvía loco con aquel Goyeneche que cantaba un tango de los que menos me gustan, como Naranjo en Flor. Ese tango, ¿viste? Sí. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Déjate de bromar. Jorge, ¿sabés que dicen que los expósitos escribieron ese tango cuando tenían entre 14 y 15 años, Virgilio y Homero? Es increíble. Es increíble. Es factible, pero ese tango solo me gustó por Goyeneche. Porque tenés que tener una gran cara de tipo destruido para decir que primero hay que saber sufrir. Yo una vez, que me acuerdo que hice levantarme una francesita en París, y vino un amigo mío a cantar tango, cantaba todo lo que se sabía él, ¿no? Y él se cantaba ese tango, y yo se lo tenía que traducir al francés. Y había una francesita que yo me la quería seducir, digamos, ¿no? Y yo le digo, primerment, il faut savoir sufrir, après amar, après partir. Y le digo, y le traduzco más o menos, finalmente marché sans de la pensée dans la tête. Y la mina me mira y me dice, se pamba un programa. Y un tema que no te sirve. Que no era un buen programa para esa. No es un buen programa para esa. ¿Cómo vas a levantarte una mina diciéndole, primero tenés que sufrir, después amar, después partir, y al fin tenés que andar sin pensamiento? Contame otra cosa. Los expósitos hicieron un tema absolutamente erótico, que fue, ¿qué me van a hablar de amor? Sí. Que ese lo escribió Homero cuando tenía 20 años. Maravilla. Este tipo decía, yo anduve siempre en amor, es que me van a hablar de amor de arriba, ¿viste? Si ayer la quise. ¿Qué importa? ¿Qué importa si ya no la quiero? Si hoy no la quiero. Bueno, tenemos un tango para vos que no lo buscamos todavía. Eran sus ojos de cielo. Tenemos un tango para homenajearte más adelante. Bueno, conmigo no hagan planes. Ah, hicimos tantos planes, pero... La cosa directamente funciona. A ver, Luz, vamos con la primera. Yo tengo una pregunta para vos, porque como nosotros prometimos que te desnudamos, vamos a intentar desnudarte. Se van a desanimar. No, absolutamente no. Absolutamente no. Entonces vamos a preguntar lo que nadie te pregunta. A ver. ¿Qué es? ¿Vos sabés que sos un símbolo erótico para más de una generación? Y bueno, cargo con esa responsabilidad. Qué bueno. Que de pronto uno construyó a pesar de uno. Tiene un poco que ver con la altura, con el pelo, con el bigote, con la voz, con la historia. Pero no quiero desanimarlas. Entonces, ¿qué es lo que te seduce de una mujer? ¿De una mujer? ¿Qué es lo que me seduce? Mira, yo amo los zapatos. A mí me parece que la parte más erótica del cuerpo es el pie. ¿Me entendés? Razón por lo cual cuando veo a las minas en el verano con ojotas, las quiero masacrar, chicas. El pie tiene que cuidarlo. El pie tiene que estar muy bien. Me encanta la espalda. Por supuesto, las miradas tiernas. Y de la mujer lo que me gusta más, sinceramente, es la complicidad. Y lo que detesto verdaderamente es la pérdida de confianza. Cuando vos perdiste ya una confianza, cuando tenés que actuar ya con el otro, la cosa se desvanece. Y al contrario, ¿qué es lo que odiás en una mujer? ¿Qué es lo que te parece espantosa? No, no, no. No hay. Yo no tengo esos altibajos así de más, menos, que más odio. Eso aparece en mí. La protagonista de una novela mía de dulces otoñales, Odile, que necesita explicar todo el día qué clase de mujer es, cómo es, qué le gusta, qué no le gusta. Yo no quiero ser el equivalente de Odile. De pronto, odiás este, qué sé yo, con una mirada, con un desplante, te das cuenta si la mina vale o no vale, si la mina se te desvanece en una historia chiquita o puedes llegar a tener después. Las minas más interesantes son las que tienen historia, las que tienen presente y las que todavía amenazan con un después. ¿Qué significa esto? Esto también tiene que ver con las odioñales. Las minas que vienen con un poco de historia. Una mina con historia no puede tener 17 años, que vendría a ser absolutamente primaveral. Que tenga historia y presente, pero también un después. Porque, viste, si sos solo pasado, déjate de embromar. No sirve para mucho. Y el presente, bueno, el presente sí que es importante, pero es bastante efímero, ¿no? Me parece que es eso. Sí, es así. Es así. No nos queda otra cosa que coincidir. Pero, por supuesto, no sé si coincidir, pero, sinceramente, me parece que la mujer ideal es aquella que tiene un presente, su actividad, que no es una dependiente, que no es una cargosa permanente, de esas minas reclamatorias que siempre parece que la humanidad le está está debiendo algo, ¿entendés? Que de pronto tiene una necesidad de hacer sentir culpable de algo al pobre Gil que a veces tienen al lado y que tiene que estar torturado, porque es lo que le pasa a ella y demás. Mira, tiene que ser independiente, independiente intelectualmente. Tiene, si puede llegar a tener su propia financiación. Es mucho mejor, yo estimulo a las minas, chicas, por más que se hayan casado muy bien, tengan también su propia fuente de financiación, que eso los va a atorgar mucho más respetable, ¿no es cierto? El pasado, por supuesto que es importante, porque una mina que no tiene el menor pasado, vos por puro presente no te sirve de mucho, pero que tiene que tener proyectos, tiene que tener algo, o que te den ganas de que linda mina para envejecer juntos, ¿entendés? No hay muchos tipos, de pronto vos ves un tipo, te lo hago a vos, de pronto vos ves un tipo y decís, cómo me gustaría envejecer con este tipo, y tener recuerdos, y mantener la complicidad, y por supuesto que te tiene que ir bien en todos los costados, ¿no? Es absolutamente fundamental. Pienso. Yo tengo una pregunta, Rodolfo, este Rodolfo, el Rodolfo de dulces otoñales, ¿qué tiene que ver con aquel Rodolfo? Es el mismo Rodolfo. Es un personaje instrumental que yo tengo para contar mis historias, que puede ser el altereo, digamos. Y tal vez algunas cuestiones derivan, como en mi literatura se hace el amor, en mis libros se la pasa bien, en mis libros pasan algunas cosas y demás, ¿viste? No escribo yo cada página para decirte, mirá, qué inteligente que soy, qué bien que escribo, cómo manejo el lenguaje. Yo te cuento historias. De pronto, por Rodolfo, por algunos textos anteriores, puede haber tenido que ver eso que dio lugar a tu primera pregunta, pero Rodolfo es un punto de partida, ¿saben chicas? Es un punto de partida, y en literatura no se confunda. Cada vez que uno arranca con la palabra yo, ya es mucho más fácil que te arranque macaneando. Te miente, ¿entendés? Y si yo te miento o no te miento, es absolutamente secundario. Lo que importa es que lo que yo te cuente esté bien contado. ¿Entendés? Razón por la cual yo, este, qué sé yo, una amiga que se larga a escribir ahora, este, una, no, 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 una chica joven que me vio y me pregunta, y casi, no es que uno dé consejos, ¿no es cierto? No es que uno dé consejos, me dice, mirá, tenés una historia, contala y mentime si querés. A mí lo único que me interesa de lo que me contás es que esté bien hecho, que sea estéticamente algo logrado, una obra de arte. La sinceridad, la sinceridad del autor desde el punto de vista de la literatura, bueno, sirve para constar en actas. Esa mina se desgarró, y bueno, se desgarró al cuete. ¿Qué querés que te haga? A mí contame bien. Hacemos una buena historia que sea, de ser posible, creíble o delirante, pero que esté bien escrita. Voy a ver un pedacito de flores robadas. Dale, dale. Y en un leve paréntesis, con la tierra en la mano y muy cerca de la boca, me miró. Miró a Samanta, volvió a mirar con convicción y deseo a mi tierra, y completamente olvidada del peruano ególatra, regresó a su tarea, acaso presintiendo que en pocos minutos recibiría de premio el tibio secreto de la vida. Me encanta. Pero, chicas, es una felatio bien contada. Sí. Es una felatio contada en el marco de una historia triangular, de un personaje que está con la pareja y una amiga. Se habrán fumado un porrito, se tomaron un licor de catamarca, todo entero. Que se cayó al piso. Se pusieron a bailar. Y esa escena, esa escena. Esa escena es lo máximo. La hizo muy, muy bien en la película Flores robadas en los jardines de Quilmes. Víctor Laplaz, que es el que hizo de Rodolfo, con Soledad Silveira, que hizo de Samanta, y con la chica que supuestamente iba, se inclinaba hacia la tierra para hacer la reforma agraria. Sí, la reforma agraria. Una actriz que yo recuerdo con mucha admiración y mucho afecto. Alicia Sánchez. Y fue Alicia Sánchez. Sí, creo que es inolvidable la escena del sillón. Se le llama la escena del sillón, ¿no? Por la galería. La escena del sillón. Todo sucede en un sofá. Puede ser, sí. Es extraordinario. Ay, bueno, sí, está bien. Te agradezco. Yo tampoco lo encuentro demasiado erótico. No, bueno, pero... Pero es una escena... Jorge, digamos que en su momento era una escena bastante caliente, porque pongamos en el contexto el libro, ¿no? Ya había escrito Henry Miller, ya había escrito Los Trópicos. Escandalizarse por algo que yo pude haber escrito o que puede salir a obra. Me parece de una tilinguería atroz. Lo que pasa es que se dejó de hacer el amor en la literatura. Y si vos ves, en mi literatura erótica, no hay tanta descripción, no hay descripción de los actos sexuales. De pronto, el lenguaje puede llegar a tener una sonoridad que alude a la cuestión, pero después caer en la vulgaridad de contar detalles. Sí, 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 sí. Todavía no terminé de leer Dulces Otoñales, voy por la mitad, pero lo que me llamó la atención es esto, o lo que descubrí nuevamente leyendo un nuevo libro tuyo, es darme cuenta que vos no describís a las chicas. Vos no decís una rubia, alta, gorda, flaca, petiza, linda, fea, no, nada, no hay ningún adjetivo de descripción. Por supuesto, porque eso es para que lo construya el lector. Es lo máximo, es increíble. Es el lector el lector. Pero cómo podés, o sea... Tampoco lo describo al personaje. No. Se puede saber que, por ejemplo, Nathalie, la pied noa, es la más francesita de todas. Es la que tiene, la que tiene, como con el pui, el soplidito y demás. La gente sabe que Odile es una profesional estricta en lo suyo. Mandona. Que es una mujer de las características mujeres que están el día entero explicándote cómo son. A vos, en cuanto aparece un tipo, que ya la tercera vez que lo ves, te quiere contar el tipo cómo es, rajalo, querida. Pero en serio, dale puerta. Y a los muchachos les digo, tenés una mina que hace dos meses que está y todavía te quiere explicar cómo es ella, porque yo soy una mujer que no sirve. Entendés, porque todo esto verdaderamente se va dando por su propia dinámica. La muchacha Odile, que es una de los personajes, yo creo, más entrañables, excelentes, que combina ansiedad con poder, una gran capacidad para manejar su trabajo, su gente, empleados, esposos de los empleados y demás, que toma decisiones permanentemente, y una vulnerabilidad en el plano afectivo, que pobrecita queda desguarnecida. No es el caso de la otra, Yosian, que si vos querés es más simple. Y es sólida, efectivamente. Yosian está, Yosian, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué le va a la cera? Ya está, ella ya está más bien jugada, ella te dice, yo te espero todos los domingos, con té blanco, una torta de manzana, si venís o no venís, mejor que vengas. Es una mujer que se atreve a pedirle al personaje, que como tenía que estar muy bien en una reunión, tenía un acontecimiento muy importante para ella, le pide al personaje que por favor vaya a hacerle el amor, porque a ella, que le hagan bien el amor, le hace muy bien a la piel, está muy bien con la mirada, y como al día siguiente tenía un acontecimiento importante, le pide al personaje que como es muy gauchito, va, va y bueno, y que hace todo lo que tiene que hacer con ella. Pero qué maravilla, ¿no? Que es no describir a los personajes y hacerlos actuar directamente. Yo lo encontré a Rodolfo, extremamente cínico, en contraposición, sí, en contraposición a sus compañeras igual, ¿no? Que alguna es un poco controladora, otra es un poco un espíritu más libre, pero Rodolfo... Eso mismo se nota de pronto en un diálogo muy fuerte con Natalí, cuando Natalí le dice, lo único que pones en este vínculo es tu ejaculación, y el tipo no lo puede perdonar eso. Bueno, y ahí hay una discusión, pero el cinismo puede ser un poco como cobertura, como, si vos querés, manera de escribir también una personalidad, y la historia es eso, es la historia de un tipo de un polígamo, con cinco, seis, siete mujeres alrededor, que las ama a todas, que esto es lo que la gente todavía no ve, y el tipo dice, amo a mis otoñales, y cuando ya termina el libro, y mintió a una, se le escapa Odile, se le escapa Natalí, y se va lo de Josián, y ya el tipo sabe que al día siguiente va a ver cómo inventa, y va a reaparecer con cualquiera de las dos, de una forma más o menos cítica. ¿En Tulipanes Salvajes? A mí me sintió mucho escribir esto. ¿Sí? Se te ve que estás divertido, se te nota mucho que estás contento. Porque la verdad yo estoy, escribo tanto de coyuntura política, y estoy tan con todos los temas, que son los que me consulta todo el mundo, y para mí fue casi un lujo decir, en este momento voy a sacar este. Muchachos, no les voy a hablar ni de Cristina, ni de Scioli, ni de Macri, ni de Massa, les voy a contar de mis otoñales. Qué bueno. Y bueno, y el público respondió, está en tercera edición, ya hace un mes y pico que salió, está bien, ¿no? Muy bien. Bueno, en Tulipanes, que lo busqué en casa y no lo pude encontrar, se ve que me quedó en alguna bolsita de algún viaje, en Tulipanes Salvajes, en Flores de Rosas, no, en Aguas de Rosas. En Aguas de Rosas. Tulipanes Salvajes en Aguas de Rosas. Es un hechizo. ¿Vos cómo te enteraste de ese hechizo? Bueno, qué sé yo cómo me enteré, más o menos. ¿Y resulta, es cierto eso? En un libro que se llama, se lo voy a decir en francés, Le Jardin Perfumé, Le Jardín Perfumado, que es un libro escrito en lo que sería el Hoytures, en el siglo XIII, XIV, se habla de un vizir que encarga a un intelectual árabe que escriba algunas cosas que tenían que ver con algunos problemas sexuales que tenía el gran Yeke, ¿no es cierto? O el gran príncipe, en todo caso. Y de pronto el príncipe estaba un poco preocupado por algunos olores, ¿no es cierto? Algunos olores íntimos. Y entonces, entre otras cosas, el hombre le dice que tiene que darse un baño y lavar el cuerpo de la dama, y la dama tiene que lavarse con tulipanes salvajes en agua de rosas. La mezcla de cómo se hacen los tulipanes, cómo se buscan los tulipanes salvajes, cómo se hace el agua de rosas, que es algo, bueno, se tiran a veces en los ambientes y demás, pero tiene mucho que ver también con el profundo esoterismo que tiene la cuestión también del mundo árabe. Esa es una novela también muy erótica y es una lucha de poder muy grande por el amor, el afecto, el tiempo del profesor. La historia, brevemente, más o menos para que entiendan, es un profesor muy austero, muy serio, que a veces está en la televisión y cada vez que hay escándalos en el Medio Oriente, el tiempo tiene que hablar de la guerra árabe-israelí o de la fatua contra este, de Tecomeini contra el escritor, de los versos satánicos, y siempre aparece en los medios. Y él tiene un tipo que lo admira mucho. Este profesor es egipcio, aunque nacido en Sudán, y aparece un poeta libanés, periodista y poeta libanés, que lo admira, y lo admira tanto, que quiere ser parte importante de su vida y quiere formar parte de un grupo de interlocutores que el tipo ni tiene, porque el tipo es un serio, erudito, sabio, que vive en un departamento en la zona de Bardez, casi en la Banié de París, en la... En la periferia. En la periferia y demás. Y este tipo inventa un reportaje y va como todo periodista que quiere conocer a alguien, va a seducirlo y le hace un reportaje y la tercera persona en cuestión es la amante del profesor, que es Yacira, una chica marroquí que tiene 21 años, que es la que decidió ser discípula para siempre del profesor. Y en cuanto ve que llega este poeta periodista, se da cuenta que se lo viene a sacar, que se lo quiere llevar, que se lo quiere llevar y que quiere mostrarle otro París. Y a ese profesor que estaba entre libros y sus clases en una universidad y en el liceo de Créctel, este otro libanés le abre las puertas de la gran mondanité de Francia, le presenta a grandes señoras, hace conferencias, cambia de ropa y la mujer, la marroquí, va quedando un poco desplazada y es la que después genera toda una venganza que, bueno, que tiene que ver con la novela. Y ella siempre llegaba, llegaba a la casa de la calle de la Gota de Oro, que es donde vivía la Gota de la Gota de Oro, donde vivía el profesor y ella llegaba siempre los viernes con tulipanes y preparaba el agua de rosas, se bañaba antes que él llegara y se pasaba después los tulipanes salvajes y las aguas tan perfumadas por los lugares que le correspondían. ¿No es cierto? Y bueno, después otra cosa, hay casi un lugar común en la zona que induce a cuidarse de las mujeres del Magreb. Todas las mujeres del Magreb tienen poderes mentales ocultos. Bueno, es todo lo que se cuenta ahí. No me pidas a mí que sea todo verdad. Acá venís a donde yo te quiero agarrar. ¿Vos creés en el esoterismo? Es que yo creo o no crea secundario. Yo me oriento por algunas cuestiones que tienen que ver con lo astrológico, por supuesto, no sé si forma parte del esoterismo, pero yo creo mucho en la energía, en la fuerza mental. Por supuesto que me pasa algo y yo voy siempre al mejor científico, pero siempre en una ficha al cero hay y uno tiene algunos amigos que en ese plano lo pueden ayudar, sobre todo alguna amiga o alguna amiga que me regala un anillo maravilloso en el país vasco francés. divina que es una protección. Es una protección. Es algo para tenerlo cerca, ¿no es cierto? Como algunas piedras, qué sé yo, como determinadas cosas. No sirve ninguna de esas esos armuletos, esa gente que anda con esas los ojitos griegos, todas esas cuestiones que la verdad es muy visible. Esto digo yo, que es un anillo que me regaló. ¿Que es onyx o la piedra mexicana? Me lo regaló mi amiga Brigitte en el país vasco francés que tiene una polenta de demonios y lo tengo siempre. Me van a tener que cortar el dedo para sacármelo. Y digamos que el poder que tiene el anillo se lo confirió Brigitte o es un ritual que vos te pones. Son propios misterios que uno tiene que tener. Uno tiene que tener sus rituales íntimos. Y uno por supuesto a veces en mi caso quizás a veces es un exceso la gente que me conoce sabe que yo sé de astrología sé que estoy con un caballo de fuego y que estoy con un dragón ¿entendiste? Y es bueno y andan bien las dos nos llevamos bárbaras yo he escrito bastante sobre el tema ya cuando estaba en el diario en Clarín que sabían que yo conocía estos mundos me encargaron algunas notas yo lo escribí con alguna condición aunque te parezca mentirá se podían poner condiciones la condición era no tomar por idiotas a los que creían ni tomar como llantas o vendedores de buzones aquellos que en esto hay de todo hay gente seria y hay muchas tantas ahora todo escritor todo novelista por más racional que sea tiene dejos de misterio pueda reconocerlos o no en la literatura argentina sobran los ejemplos una de las grandes historias que habría que escribir es una historia esotérica entre Ernesto Sábato y Leopoldo Marechal que ambos se tenían una desconfianza esotérica yo tendría que escribir el texto ¿saben? ¿les puedo hacer una confidencia? sí los dos tenían razón los dos tenían razón Sábato era por supuesto una mente brillante no sé si brillante no sé qué es lo que va a crear de los grandes escritores vos sabés que en la literatura el que se muere pierde cuando yo era chico había qué sé yo una especie de línea romántica que decía que vos te morías y después venía del reconocimiento pavadas acá te moriste y creció el pasto esto no es así esto no es así acá verdaderamente partiste y fuiste por supuesto esos grandes escritores pasan a ser leídos en algunos ámbitos académicos y demás pero los escritores tienen que tener una presencia si no uno de los grandes escritores que también que tenía una una gran inclinación hacia hacia poética si vos querés te lo oculto como Manuel Mujica Laine ¿quién lo lee hoy a Mujica Laine? es verdad le recomiendo la lectura del escarabajo le recomiendo la lectura de la casa donde quien habla son las paredes de la casa si me dicen a mí que eso tiene algo que ver con el realismo o en el naturalismo no y me parece que tiene razón en que hablan porque verdaderamente las casas tienen fuerza tienen su propia personalidad y le faltará hablar aunque aquel que tenga cierta capacidad de transmisión como Mujica Laine la puede la puede hacer y contanos volviendo para no dejarlo pasar porque siempre es como que no queda la entrevista dentro del ámbito de la astrología que a mí me interesa porque es un fuerte tuyo muy importante ¿cómo es el año del caballo? ¿qué es lo que sucederá a nivel a todo nivel a nivel personal? no, es otro premio o ¿cómo es el caballo? mira, te lo voy a hacer muy muy sintético si vos querés el caballo tiene una cierta grandeza digamos este es un año para grandes gestos no es un año para berreterías no es un año para avaricias no es un año para cálculos ante todos los caballos que vos no podés comparar el caballo con ningún otro bicho no lo podés comparar con la rata con el mono con el chancho el caballo es el caballo si vos querés es el mejor se sabe mejor se siente superior el problema es que en este mundo no triunfan los superiores se te juntó una ratita un chantillo un chanchito un mono y quedó el caballo ahí como un pajarón este de costado ¿entendés? digamos es un año para grandes este y para los políticos es para es un año para dar ejemplos dar ejemplos de una cierta grandeza buen año hasta para negociar para tener cierta grandeza hasta con el adversario pero esto es un mensaje es demasiado fuerte ¿no es cierto? para que te lo tome un año par es un año la Argentina tuvo algún presidente caballo que bueno que también fue superior pero le va a costar décadas que se sepa ¿no? si no vamos a decir quién es adivinen no vamos a decir quién es ¿y los dragones cómo son? que acá la tenemos a luz no, no me hagan mira los dragones un poquito la Argentina tendría que tener más dragones son más ricos la Argentina no es un país por ejemplo Francia tuvo un gran dragón que fue François mi tierra España tuvo su dragón que fue importantísimo en la Francia hoy por supuesto ni se lo puede mencionar pero ya me imagino el generalísimo estuvo ahí 45 años casi y la base de la España que vino después vos podés discutirlo por mil lugares pero en materia de poder ¿y Fidel qué es? ¿tenés idea? Fidel es tigre es un tigre es un tigre de pelea insaciable absolutamente inagotable yo tengo ascendente en tigre inagotable en la Argentina que no tuvo grandes dragones si yo te digo a vos quiénes son los dragones que se destacan más en Argentina y te vas a dar cuenta es es llevar a un dragón los dragones van muy al frente me lo enseñó él van muy al frente van muy al frente y de pronto van tanto al frente que a veces se diluye y la gran dragona de la política argentina es la señora de Bonafini que curiosamente no son buenos exponentes para mí es una dragona del 28 de tierra es una mujer ahora dragones que son los chinos por ejemplo tienen un endiosamiento con los dragones son importantísimos los dragones para bueno para los países para la política porque son tipos que te elevan te elevan te elevan una generación Argentina no tiene que quizás quizás se diluyen antes de de arrancar con todo pero volviendo a vos es la política tu gran pasión no sé si es la gran política chicas yo soy un profesional de la palabra la política la política de pronto ustedes van a escuchar tipos que dicen no así buen escritor lástima que la política lo arruinó le pueden decir un escritor ganado por la política en realidad cualquiera que conoce mi historia sabe que yo soy un salvado por la política de no haber sido por la política por el intento de construir más o menos un podercito personal que lo hago desde la concepción desde un liderazgo de concepto desde la escritura junto a absolutamente todo ¿entendés? cuando te digo podercito personal lo da mi condición de absolutamente independiente poder decir verdaderamente lo lo que yo crea sin inconveniente sin estar este en dependiendo de nadie ¿no es cierto? este eso sí me lo dio la política yo sé que con 94.000 seguidores de Twitter reales vos haces un tweet y te siguen un 70% de periodistas por supuesto sabés que el mensaje llega más o menos con un portal como el mío que sale mi texto va a todos los miles de los que están inscritos pero que a las dos horas tiene reproducciones en 8 10 lugares y yo no sé hoy cuál es la capacidad de llegada que tiene y perdón y que muchos diarios recogen información de tu portal eso lo dirán es aparte como se dice como se dice en los artículos a veces permitida la reproducción sin citar la fuente porque son tantos los lectores que uno tiene que a mí que me citan o no me citan es indistinto porque son muchos los que saben y lo leen pero bueno pero margen de eso la política es una pasión porque la política también yo la entiendo como un arte lamentablemente no soy yo el protagonista no como vidrio yo puedo tener un liderazgo de concepto ahí puedo disputarlo un liderazgo en materia de interpretación podré equivocarme o no no es poder político propio ¿no es cierto? pero bueno sí esa es una pero también la literatura mi gran problema en Buenos Aires es que por la preponderancia de la coyuntura la política y bueno la responsabilidad de de saber que tengo un portal y que hay muchos suscriptores y gente que espera que es lo que uno va a decir no puedo acá proponerme terminar una obra yo para terminar una obra me tengo que ir a Argentina ¿y por qué elegís París? ya no está del todo mal no este qué sé yo podría irme a Bursaco con mucho gusto viste podría tener una quinta en qué sé yo en Moreno en Paso del Rey pero pero en París ¿dónde escribís? ¿adentro de un departamento? ¿en un hotel? ¿en un bar? ¿dónde? me prestan un departamento hay muchos amigos argentinos ricos que tienen departamento y me lo pueden prestar lo alquilo depende si me voy 30 días o puedo hacerlo en Amsterdam que también me gusta mucho y si no me quedo más tiempo en Amsterdam es porque Amsterdam no tiene la cocina que tiene Francia y vos tenés que estar en lugares donde comas bien yo no puedo estar en lugares donde se pueda comer popularmente donde puedas entrar en cualquier lugar ¿y qué comes en París? por ejemplo ¿cuál es tu plato predilecto? platos predilectos no me hagas hablar de estos pero si yo voy en el invierno es muy difícil que no coma los buitres las ostras ¿entendés? por supuesto que en cual esto vos decís ostras acá y parece que sos un potentado un bacán en cualquier lugar de Republic y demás están los los tipos que están en todos los bodegones con las ostras las otras me gustan recién salidas recién abiertas casi vivas son una maravilla pero después hay muchos platos me gusta la cisparmétie me gusta qué sé yo este me gustan a veces hasta platos los platos alemanes se comen mucho mejor en Francia que en Alemania por ejemplo si vas a comer tu hinchu crud en la cupola o en la brasserie delito en la brasserie delito es mucho más importante que el que te puedes comer en Alemania y cuál es tu plato predilecto tuyo no importa París no mira querida cuando yo tengo hambre cuando vos tenés hambre no pensás en ostras no si yo tengo hambre pienso en una milanesa con huevo y papas fritas me vuelve loco y a veces te metes en cualquier cantinita italiana y te pedís qué sé yo la tagliatella la milanesa y es unos tallarines que viene con una milanesa qué rico la única indiferencia no tiene ni pan rallado ni perejil pero no se puede tener todo en la vida muy bien chicas qué lindo las paso con ustedes ay qué amoroso les agradezco mucho gracias nosotros más ah tenemos unos regalos pero mirá vos qué lindo elegimos un champagne margot con un nombre de mujer nombre de tango cuando lo abras y lo tomes te acuerdas de nosotros ese tango me gusta margot te gusta te vamos a preguntar cuál era tu tango preferido margot te gusta preferido no sé preferido tengo varios yo no tengo nunca uno si tengo que elegir de pronto y hay un tipo que sabe todos los tangos y le digo cantame fangal sí fangal es una maravilla vos lo conoces bien fangal ¿no? ¿cómo es fangal? no cantanos un poco cantanos un poco antes de irte no está bien no importa un poquito no lo conozco no no importa no tiene ningún problema pero es un tangazo y después también hay otro me gusta mucho ¿sabes cuál? el otro día de un programa yo me confundo me llama mi hijo ah cuando iba a lo de Fantino mi hijo y me dice viejo qué tango es el que te gusta más por si te hacen cantar en algún lado y yo como estaba ocupado y no lo podía atender le dije la canción de Buenos Aires ah es linda y después que corté no era la canción de Buenos Aires era el cantor cantor de Buenos Aires ah es un tangazo es precioso no la conozco ¿vos no te acordás cómo era? no yo sí me acuerdo a ver cómo era no pero yo no sé la que va a cantar el tango voy mirando atrás y al comprobar el tiempo nuevo se llevó la franja el tacomilita se llevó yo voy notando aquí en la zurda que el corazón me hace una burla nada duele tanto como ver desenrojar el carretel el hilo de la juventud adiós glicinas emparrados y malvones todo todo ya se fue oh no y el estribillo yo me lo haces porque no te dejo ir donde estarán los puntos del boliche aquel en el que yo cantaba mi primer canción y aquellos patios donde pronto conquisté aplausos taura lo primero que escuché bravo un placer bueno tenemos el champagne para vos y un voucher para un almuerzo en confitería desti que es divina refina como te gusta a vos en la calle marcelo trealvear mil tres al mil trescientos voy a ir en cualquier momento ahí está les agradezco mucho chicas la pasé muy bien con ustedes nos vamos con nueve semanas y media y volvemos en un ratito y volvemos en un ratito y volvemos en un ratito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!